Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Benzir Marcuadrado y pues en esta ocasión les traigo la segunda parte del video de Zufink Solamente para el primer vistazo de la tarjeta física, esto es lo único que me han compartido Si alguien ya tiene el unboxing le agradecería que me lo pudiera compartir para también subirlo aquí al canal Recuerden que hay una sección que se llama tu espacio donde ustedes me comparten algún contenido, algún unboxing, alguna novedad, alguna noticia ya grabada, ya editada Yo lo subo y les doy sus respectivos créditos, ustedes pueden mencionar lo que quieran en ese video, que se unan a su canal o lo que sea El chiste es compartir la información Y pues bueno estas son imágenes que subieron directamente a un grupo de Facebook por parte de un usuario llamado Luis Villanueva Muchísimas gracias por subir esta información Aunque veo que la tarjeta dice Felipe de Jesús, entonces yo creo que la sacó de algún otro lado o no sé qué onda Él comenta que ya la tiene y que tiene mes sin interés en Amazon Pero no estoy seguro, yo creo que es alguien más Pero bueno aquí está la tarjeta, este es el frontal como tal, ahorita les voy a mostrar cómo es que está el embalaje como tal Se parece mucho al sobrecito de PlataCard Y aquí está Sufink, Felipe de Jesús, es una tarjeta Visa sin contacto Y el diseño me parece bueno, normal, de hecho ahí está el logo de Sufink, es una S medio cortada, son tres líneas Y creo que está bastante bien, o sea es un diseño de logo bueno Sería cuestión también de estar probando la tarjeta Algo que me estaban comentando es que sí, no tiene anualidad Sin embargo hay una condición ¿Cuál es la condición? Que hagas cinco movimientos o cinco compras en el primer mes de cada año Por ahí preguntaron si esto se podía renovar El equipo de soporte de Sufink dijo que sí O sea directamente si tú la contratas tienes que hacer cinco compras el primer mes Exentas la anualidad y después el siguiente año tienes que hacer lo mismo Y si no estoy mal la anualidad anda por ahí de 399 pesos masiva Para que lo tomes en cuenta Creo que por esto conviene más un PlataCard Ahorita la Story Black, si contrata Story Construye Entonces enlaces de caja en la descripción Creo que convienen un poco más Pero bueno, ya depende de cada quien Este es el diseño frontal de la tarjeta Viene en un sobrecito este, este es como de plástico, es como el de PlataCard Y directamente adentro viene como una cajita Aquí está la cajita o sobrecito Si hola te damos la bienvenida a una nueva forma de hacer compras Nos enorgullece ofrecerte una experiencia de crédito transparente, segura y fácil de usar Y directamente aquí está el sobrecito de la parte trasera Viene con un código de barras Lo mismo que PlataCard El mensajero lo escanea y listo Pues prácticamente eso es lo que tenemos Sobre como te llega la tarjeta Zufink No sé que opinas tú Me parece interesante Pero no creo que ahorita sea una muy buena opción Yo te reservaría un poquito el solicitarla Pero ya depende de cada quien Hay otras opciones ya reguladas o ya aprobadas Por ejemplo, no sé Nu que es una Sofipo con su producto de crédito PlataCard que ya la hemos probado Y nos ha encantado No sé Igual HeyBanco no es mala opción Nada más el tema de las membresías no me encanta Pero sigue siendo una tarjeta bancaria Sin ningún tipo de anualidad También tenemos a Wallab Hay muchas opciones en el mercado Ya depende de ti si la quieres solicitar o no Pero así es como se visualiza el producto físico Si quieres saber más al detalle de esta tarjeta Te dejo el enlace del primer video aquí abajo en la descripción Y prácticamente eso es todo Yo no terminé mi registro porque como saben ahorita no me interesa esta tarjeta Yo creo que voy a solicitar Platinum de Van Regio Y también me interesa la Viva de HCBC Pero esta yo creo que al momento no Y si me han estado mandando algunos SMS No es tan recurrente Es como uno al día Pero no me encanta tampoco que hagan eso Eso es todo por este video Espero que les haya disfrutado Les mando un fuerte abrazo Un besote Yo soy Archislas Esto es Mésima al Cuadrado Esperemos que haga más información de Sufink Y que sea más clara Bye bye Y ya me estaba despidiendo Sin antes mostrarles esto Hay un stand de Sufink Ahí en Forum Buenavista Directamente por si quieres conocer más de ellos Te he entendido que directamente Ahí puedes iniciar la solicitud con ellos Y ellos te pueden otorgar la tarjeta física Algo parecido está siendo PlataCard Para que no tengas que llamar a tu embajador Sino que están directamente en una plaza Y tú puedes ir ahí a recoger tu tarjeta física Creo que eso está bastante bien Está cool Que sea una opción más Por si no quieres que vayan a algún lugar en específico Tú puedes acercarte y obtenerlo en el momento Directamente aquí está una opción de Sufink En Forum Buenavista Para que te apoyen con tu trámite Y te den tu tarjeta física Solamente quería comentar eso adicional Largo por la invit COP de la campanile...